Bueno, pues este premio no, es uno, dos, tres premios con esta campaña. Este año era muy importante para Narciso Rodríguez ya que celebrábamos el 20 aniversario de la creación de este perfume. Un perfume es tremendamente emocional y necesitas conectar perfectamente con la mujer, con las mujeres. Y este año queríamos hacer una campaña que significara todo lo que llevamos trabajando en los últimos 20 años. No solamente en la parte de televisión que es lo más masivo, pero sobre todo quisimos hacer una campaña digital de muchísimo contenido para tocar el corazón de la mujer y llegar a ellas. Luego, por otro lado, tuvimos la idea de unir por primera vez arte y perfume y contactamos con el Museo Thyssen para generar un itinerario, un recorrido dentro de la colección permanente con una selección de 15 cuadros que se hizo con Narciso Rodríguez y con el conservador del Museo Thyssen, donde la mujer era la protagonista, bien como creadora, bien como musa o bien como un retrato. De esta forma queríamos poner a la mujer en el centro. Era un regalo que Narciso Rodríguez quería dar a todas las mujeres en este aniversario. Y la verdad es que estamos encantados porque los resultados han sido fantásticos. Narciso Rodríguez implica al 100% en toda la creación del perfume, del frasco, de la comunicación y, por tanto, también se involucró en la selección de los cuadros. Y, bueno, pues con nuestra agencia, que es Iprospect, comentamos el proyecto y así hemos conseguido ganar estos tres premios llevándolo a lo más grande, no solamente en cuanto a número de impresiones, Hermedia Value y Rich, así que estamos felices con esta campaña. A nivel de medios, todo el sector beauty, es decir, al final está muy volcado en lo que son los medios generalistas, porque son medios que al final te están aportando muchísima notoriedad y visibilidad a tu campaña y sabemos realmente que funciona todo lo que son los medios y plataformas audiovisuales. También para nosotros es muy importante, y porque lo tenemos muy testado, es decir, dar a probar al consumidor, que para nosotros es nuestro core, nuestro foco de cualquier cosa que hagamos, darle a probar nuestro producto. Nosotros, al final, Narciso Rodríguez y Forger es una fragancia, una fragancia muy premium, como sabéis, entonces, bueno, es muy importante que nuestra consumidora pruebe lo que es la fragancia. También una de las patas que trabajamos muchísimo, yo creo que al final ha sido la diferencia y lo que nos ha permitido estar hoy aquí y ganar estos tres premios, es toda la parte de la experiencia. Es decir, es muy importante cada día más crear esa experiencia con esa consumidora, esa cercanía, es decir, no contarle las cosas a nivel creatividad y mensaje más al uso, que está muy bien, sino acercarnos mucho a ella, al final que sientan en su propia piel lo que podemos hacer como marca para esa consumidora. Y luego, pues bueno, en cuanto a creatividad, creo que es una creatividad, la de este sector y en concreto, bueno, pues con nosotros, con Narciso Rodríguez, una creatividad muy emotiva, es una creatividad que simplemente te llega al corazón, es decir, nada más escucharla o cuando las escuchamos en nuestros medios, en lo que es la televisión, enseguida percibes que hay algo detrás muy grande. Y yo creo que eso marca muchísimo la diferencia dentro del sector porque tienes que llegar muy cerca.